El contador Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda Frente al mar Pero sabes, sé bien lo que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias por mi tiempo Y lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Tenía, tenía que pasar No es justo pero solo así Se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias por mi tiempo Y lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si alguien detiene mis pies Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Hoy me toca ser feliz Dame a mí Hoy me toca ser feliz Hoy me toca ser feliz